Chicas, esta ropa le queda horrible. Ay, pero no se dan cuenta que esto tiene Photoshop, toque digital. Esto no es el cuerpo de ella. Ay, igual si a algún chico le gusta y se le acerca a hablar se da cuenta que es una tarada. Y una falsa. ¿Y una estrella? Ay, vos sí, sí. Ay, muchas gracias. Te encanta. Qué bueno. Bueno, mirá, te voy dejando porque tengo que estudiar, sí, pero bueno, cuando quieras hablamos. Besito. Chau. Ay, chicas, esto es fun. No sé de dónde sacan el teléfono. La verdad, me tienen... La odio. La odio. La odio. La odio. La odio.